Música Voy a analizar esto de la mejor forma posible Vamos a hablar Como dije ayer Eden Hazard Vuelve a estar lesionado Yo ya no Yo ya no sé qué hacer Ya no sé qué pensar Ya no sé qué esperar Eden Hazard Tras esta entrada que veis aquí Minuto 5 de partido Una entrada de Duarte Vemos como dobla la pierna de Eden Hazard Y tuvo que pedir el cambio En el 30 de partido Frente al Alavés Que nos ganaron ayer 1-2 En la feria de Estefano Y una de Eden Hazard que se ha vuelto a romper Yo no sé si sois cenizos también la audiencia No sé si sois cenizos pero recuerdo Que cuando subí el vídeo de Carvajal Que se había lesionado otra vez Mucha gente me dijo en la caja de los comentarios Hostia pensaba que era Hazard Pensaba que era Hazard Pensaba que era Hazard Uno o dos días después Hazard se lesiona Coño Bien yo quería analizar esto Vale Y yo quería analizar incluso el fichaje de Eden Hazard Por el Real Madrid Seguramente me fastidie Me fastidie la opinión que tenga ahora Pero es una realidad que pienso Y la voy a fomentar aquí en este vídeo Vale Eden Hazard Lo que ha pasado con él Es que En cuanto a las lesiones Si que es cierto que Le ha mirado un tuerto Yo no sé Que hizo el Chelsea Cuando nos vendió a Eden Hazard Si le he hecho alguna maldición Yo no sé que ha pasado Pero es que También es cierto Porque Eden Hazard No se lesiona Solo No se lesiona Como hacía por ejemplo Gareth Bale O Arjen Robben Que en carrera se lesionó Hay un tirón Ah estoy lesionado O rotula de fibras Lo que sea No Lo que pasa con Eden Hazard Es que Cualquier golpeo contundente que tengan Le pilla mal la pierna Y se lesiona Cuando le entró Munier Que fue la primera lesión grave De Eden Hazard Fue un golpetazo de Munier Fue una torpeza Una torpeza no Fue un descarazgo Mi Munier Y en esta entrada de Duarte Es otra entrada fortuita Es una entrada Que a Eden Hazard Le pilla con el pie apoyado Y le vuelve a lesionar Lo que pasa que Eden Hazard No tiene la fuerza La fuerza muscular Como para resistir Este tipo de entradas Es decir Hazard es de cristal Nos han vendido Hazard de cristal Pues puede ser Puede ser Porque si Por cualquier entrada contundente Vamos a tener a Eden Hazard Alejado un mes Del terreno de juego Pues No renta Voy a decir una cosa No solamente Por las lesiones Porque aquí se habla mucho No, Eden Hazard Lesiones no Lo que pasa Es que Eden Hazard Sin lesiones Todavía hemos tenido problemas Con él Con la La mala alimentación Que ha tenido Con la falta de ritmo La falta de partidos La falta de De compromiso El cuidarse Aún así Pese a estar lesionado Eden Hazard Pues no es del todo Disciplinado En este aspecto ¿No? Y yo voy a decir una cosa El Chelsea no se ha timado Macho El Chelsea no se ha timado Porque Eden Hazard Cuando fichó el Real Madrid A Eden Hazard Que yo lo considero Un fichajazo Yo fui de los que pecó Diciendo que era un fichajazo Bestial Porque a mí Hazard me En ese nivel Del Chelsea Y de la sección de Bélgica A mí me encanta Me encanta Eran de mis jugadores preferidos Eden Hazard En ese entonces ¿No? Fichó el Real Madrid A Eden Hazard Cuando acababa su contrato El año posterior Es decir Podría haber fichado Eden Hazard gratis El Real Madrid Y el Real Madrid Que en principio Se decía que había pagado 100 millones Luego 120 Luego se desveló Que 160 ¿No? Al final el Real Madrid Pagó casi 200 Kilos Por un jugador Que salía gratis Y al final Que nos ha salido rana ¿Eh? Vaya negoción Y vaya timo Nos ha hecho Al final el Chelsea Final ¿No? Es decir El Real Madrid Perdió en esta negociación Porque al final No estamos gozando Del mejor Eden Hazard Y que no solamente eso Sino cuando sale de la lesión ¿Eh? Pues tiene a lo mejor La desgracia De ser positivo en COVID Y luego tiene la Bueno la desgracia No Esto ya es la falta Disciplina De tener mala alimentación De no tener ritmo De partido De no ser comprometido De incluso El propio Eden Hazard Tener miedo a la hora de jugar Porque no quiere Tener una recaída Y vemos a un Hazard inseguro Él y los médicos Inseguros con Eden Hazard ¿No? Me atrevo a decirlo Eden Hazard Es un fichaje Fracaso Del Real Madrid Lo digo porque Es que no confío En ver al mejor Eden Hazard Ya a estas alturas Tiene ya 29 años Va para los 30 ¿No? Y Eden Hazard Está teniendo lesiones Muy prolongadas Muy duraderas Que aparte Falta la alimentación Falta de ritmo De partidos Falta de compromiso En ese sentido Y que Y que al final No descarto De que veamos Alguna vez En esta temporada Cuando Hazard Pueda jugar Un buen partido Como por ejemplo Hizo contra el Inter Un buen partido Que a mí me sabió poco Sabiendo De lo que es capaz Eden Hazard ¿No? Pero no creo Que sea ese Eden Hazard Que los madridistas Estábamos Impacientes por ver No creo Que lo veamos No creo Que lo veamos En fin Eden Hazard Se ha vuelto A joder Se ha vuelto A joder Otra vez Falta de diagnóstico Para saber Cuánto tiempo Va a estar Fuera de los Terrenos de juego Si es muscular Tal vez sea Semana Semana y media O como mucho Dos Si es algo Más grave Si tiene relación Con su tobillo Si tiene relación Con algo más Más importante Pues serán más meses Igualmente os informaré Aquí En JKC Live Cuando ya el diagnóstico Se haga a la luz ¿Vale? Si es muscular Insisto Pues será tal vez Una semana Semana y poco ¿Vale? Pero esto ya cansa Un poco tío Ya cansa Tener a un jugador Que tendría que ser El referente Lo mismo que Esperábamos Con Gareth Bale En plan Cuando se marche Cristiano Ronaldo Bale será el referente Y que al final Nunca lo fue Nunca asomó la cabeza Para serlo Y Eden Hazard Tampoco la va a asomar Aunque esté bien Dudo mucho Que Eden Hazard Asome la cabeza Para ser el referente De este equipo No lo veo con papel Referencial Sinceramente Yo creo que el Real Madrid Ya tendría que ir urgentemente O bien a por Calan O bien a por Mbappé El mercado que viene No el invernal Sino el estival ¿No? Me jode Me jode Porque estaba muy eufórico Con este fichaje Yo era en plan Joder Que fichajazo Y al final El mejor fichaje Que ha hecho el Real Madrid Todos los que ha hecho En los últimos años Ha sido Ferland Mendy Así que al final Del que se reían todos En la presentación Que se escapaba el balón En los toques y tal Al final ha sido Un mejor fichaje Del Real Madrid En los últimos En los últimos años En los últimos años En fin Esto es lo que hay Esto es lo que hay Encima El que tiene que jugar También por esa banda Que es Vinicius No está tampoco Que está horrible Vinicius ¿Y quién juega Por la banda izquierda? ¿Quién juega Por la banda izquierda ahora? ¿No? Si Vinicius no está bien Que también me estoy cansando Un poco Con el tema de Vinicius ya Y Eden Hazard Que juega menos Juega menos que Que Gareth Bale En el Real Madrid Se juegan mucho menos Que Arjen Robben Y Gareth Bale En el Real Madrid juntos Es impresionante Es impresionante En fin Quiero deciros Que hoy hay contenido Mucho contenido Voy a subir Un video reacción Al directo de ayer Porque mucha gente Pide los minutos Pues voy a subir Un video reacción De los mejores momentos Del directo de ayer También subiré Un análisis en frío Del partido Ya que hay gente Que me dice No es que tú Reaccionas en caliente Porque no tienes Ni puta idea de analizar Y bueno A lo mejor Mi análisis no te gusta Pero yo sí que es cierto Que cuando me pongo en frío Analizo un poco más En profundidad Lo que ha pasado ayer Con el Real Madrid Y lo voy a hacer Voy a hacer un análisis en frío A quien le guste bien Que lo comparta bien Y a quien no le guste O tal Pues que me diga En la caja de los comentarios Y me diga Oye mira JKC Live No es así Y debatimos Y si hace falta Con alguno de ellos Que me contradiga mucho En el análisis ¿Vale? De algo que realmente Creo que coincidiremos todos En análisis en frío Prácticamente casi todos Pues bueno En videollamada Y nos ponemos claro Y hacemos un directo Con videollamadas Nada más que comentaros También haremos previa Del partido del Barça Que todavía no lo he hecho Con mi pronóstico Y luego pues en la noche Ya directo del Barça ¿Vale? Que también ha jugado hoy Muchos reyes de los culés Pero a ver que hace el Barça hoy Y luego la crónica Es decir Hoy hay videos por un tú Así que nada Lo dicho Suscribiros al canal Para no perderos ninguno Déjame la caja en los comentarios Que opinas de lo de Eden Hazard Al final Les han tomado el pelo Con el fichaje El Chelsea O creéis O confiáis Una pizca todavía En Eden Hazard Que se debería de hacer Déjame Porque ya es que estoy asqueado Es que yo ya Me cabreo mucho después del partido Pero luego ya cuando me pillan frío Ya es en plan Ya Fuera Tío A la mierda A la mierda En fin Señores Nos vemos Más tarde Chao ¡Veó! ¡Veó!